¿Sabías que el 75% de la gente no aprovecha al máximo su potencial de ahorro? Sí. Aunque parezca sorprendente, la mayoría de las personas no están familiarizadas con tácticas efectivas de ahorro, lo que les impide optimizar sus finanzas. ¿Formas parte de ese 75%? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, no logras ahorrar tanto como quisieras? La clave no está solo en cuánto ganas, sino en cómo optimizas y administras esos ingresos. Ahí es donde entra en juego la sabiduría del ahorro. Hoy vamos a revelarte 20 tácticas de ahorro sorprendentemente sencillas pero poderosas que la mayoría de la gente desconoce. Y, créeme, si le prestas atención a lo que sigue, tu bolsillo te lo agradecerá. ¿Listos? ¡Vamos allá! Primero, hablemos de la regla de los 30 días. ¿Te suena familiar eso de comprar algo por impulso y luego arrepentirte? A todos nos ha pasado. La idea aquí es simple pero poderosa. Cuando veas algo que te gusta, pero no es esencial, respira hondo y espera 30 días. Si después de ese tiempo sigues pensando en eso, quizás valga la pena. Pero te sorprenderá cuántas veces lo olvidarás. Es como cuando estás en una dieta y ves una torta de chocolate. Si resistes la tentación inicial, probablemente al día siguiente ni te acuerdes. Sigamos con la técnica de los sobres. Imagina que tienes sobres para todo. Uno para la renta, otro para la comida. Uno para esos cafecitos que tanto nos gustan. Cada mes divide tu presupuesto en efectivo y ponlo en estos sobres. Cuando el sobre se vacía, se acabó el gasto en esa categoría. Es como jugar a las tienditas, pero en la vida real. Además, ver físicamente el dinero disminuir tiene un efecto psicológico que te hace más consciente de tus gastos. Ahora, el desafío de la moneda de 5 dólares. Cada vez que te devuelvan una moneda de 5 dólares, guárdala. Puede sonar a poco, pero es como encontrar dinero en los pantalones que no recordabas que tenías. Antes de que te des cuenta, tendrás un pequeño tesoro acumulado. Es divertido y casi se siente como un juego. Ahora hablemos del método de pago en efectivo. En esta era digital, es fácil perder la noción de cuánto gastamos. Usar solo efectivo para tus gastos diarios es como ponerle un freno a esa tendencia. Te obliga a ser más consciente y a preguntarte, ¿realmente necesito esto? Es como ir a una fiesta con un límite de copas que puedes tomar. Te hace más responsable. El punto número 5 se trata de congelar tarjetas de crédito. No, no hablo de meterlas en el congelador literalmente. Aunque sería gracioso ver la cara del cajero cuando sacas una tarjeta cubierta de hielo, ¿verdad? La idea es poner un alto a su uso impulsivo. Es como cuando decides no tener dulces en casa para evitar la tentación. Aquí, guardas las tarjetas en un lugar difícil de acceder. Así, cada vez que tengas el impulso de comprar algo, la pereza de dirigirte a buscar la tarjeta te hará pensar dos veces. Es un truco mental simple, pero efectivo. Imagina que tienes que subir el Everest cada vez que quieres usarla. Seguro que lo pensarás mejor. Avanzamos al plan de 52 semanas. Este es un método gradual y casi indoloro. Empiezas ahorrando una pequeña cantidad la primera semana, digamos un dólar, y luego aumentas la cantidad en un dólar cada semana. Para cuando llegues al final del año, estarás ahorrando 52 dólares a la semana. Es como un videojuego donde vas pasando de nivel. Y el premio final es un buen ahorro. Además, te acostumbras poco a poco a separar una parte de tu dinero, lo que hace que el proceso sea menos traumático para tu bolsillo. El desafío sin gastos es el séptimo punto. Elige un día a la semana donde no gastarás ni un centavo. Piénsalo como tu día de ayuno financiero. Es sorprendente cómo, al ser consciente de no gastar, te das cuenta de todas las pequeñas compras innecesarias que haces normalmente. Es como cuando intentas no pensar en un elefante rosa y, de repente, es lo único en lo que puedes pensar. Este desafío te ayuda a identificar esos gastos hormiga que, aunque pequeños, se suman a lo grande al final del mes. Luego está la táctica número 8. Redondeo de gastos. Cada vez que realices una compra, redondea el monto al número entero más cercano y guarda la diferencia. Si gastas 3 dólares y 50 centavos en algo, actúa como si hubieras gastado 4 dólares y pon esos 50 centavos en tu fondo de ahorro. Con el tiempo, esos centavitos se convierten en dólares. Es como cuando te encuentras dinero en los bolsillos de una chaqueta que no usabas hace tiempo. Pequeñas sorpresas que suman. Entrando al punto 9, tenemos la regla 24-7. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Para compras mayores, si algo cuesta más de 100 dólares, te haces un favor a ti mismo esperando 7 días antes de comprarlo. Si es menos de 100 dólares, espera 24 horas. Esto es como cuando ves esa chaqueta que te encanta en la tienda, pero decides dar una vuelta antes de comprarla. Muchas veces, después de ese paseo, te das cuenta de que no la necesitabas tanto como pensabas. Esta regla te ayuda a evitar compras impulsivas, esas que a veces nos hacen decir, ¿y yo para qué quería esto? El décimo punto es la inversión de cambio suelto. Imagina que cada vez que compras algo, una app redondea el monto al dólar más cercano y pone la diferencia en una inversión. Es como ese tarro de monedas que tenías cuando eras niño, pero en versión adulta y tecnológica. Con el tiempo, esos centavos pueden convertirse en una cantidad considerable. Además, el hecho de que sea automático lo hace aún más fácil. Es como jugar a ser inversor sin siquiera darte cuenta. En el punto 11, nos encontramos con el método de la paga a ti mismo. Aquí, la cosa es tratar el ahorro como una factura más. Cada mes, cuando pagas tus cuentas, incluyes una factura para tu fondo de ahorro. Es como darte un regalo a ti mismo. Con el tiempo, esa cantidad va creciendo y se convierte en un colchón financiero que te puede salvar en situaciones imprevistas o ayudarte a cumplir un sueño a largo plazo. Es una forma de asegurarte de que siempre te estás cuidando a ti mismo primero. El duodécimo punto es el desafío del dólar. Este es divertido. Ahorra cada billete de un dólar que recibas. Es como un juego en el que cada billete de un dólar que pase por tus manos se convierte automáticamente en una parte de tus ahorros. Puedes incluso tener un lugar especial para guardarlos, como una caja o un frasco. Ver esa cantidad aumentar poco a poco es sorprendentemente satisfactorio. Es un poco como coleccionar estampillas, pero en lugar de estampillas, estás coleccionando tu futuro financiero. Siguiendo con el punto 13. Eliminar un hábito caro. Todos tenemos ese pequeño vicio que nos cuesta más de lo que quisiéramos admitir. Ya sea ese café de marca que compras cada mañana o esa suscripción a un servicio de streaming que ni siquiera usas. Imagina lo que podrías ahorrar si en lugar de comprar ese café, te preparas uno en casa. Es como cuando decides dejar de comer papas fritas. Al principio duele, pero luego te sientes mucho mejor. Y tu billetera también. En el punto 14 tenemos la planificación de compras en días específicos. Restringe tus compras no esenciales a un día específico a la semana o al mes. Esto te ayuda a controlar esos impulsos repentinos de comprar cosas que realmente no necesitas. Piénsalo como esos días de trampa en las dietas. Te preparas y planificas para ellos, lo que hace que todo sea más manejable y menos propenso a excesos. El quinceavo punto es el método de pago por uso en entretenimiento. Aquí estableces un fondo de entretenimiento y solo usas ese dinero para actividades de ocio. Es como darte una mesada para la diversión. Si te gusta salir al cine o salir a cenar, este método te ayuda a disfrutar de esos placeres sin sentirte culpable por gastar demasiado, ya que estás gastando dentro de tus límites preestablecidos. En el punto 16 tenemos el método del cuaderno de gastos. Este método es tan sencillo como llevar un cuaderno contigo y anotar todos tus gastos diarios. Al principio puede parecer tedioso, pero te sorprenderá cuánto puedes aprender sobre tus hábitos de gasto. Es como llevar un diario alimenticio cuando intentas comer mejor. Al ser consciente de cada pequeña compra, empiezas a ver patrones y áreas donde puedes recortar gastos. El punto 17 es el presupuesto de 50-30-20. Esta táctica es como el plato del buen comer, pero para tus finanzas. Divide tus ingresos en tres partes. 50% para necesidades, 30% para deseos y 20% para ahorros y pago de deudas. Es una manera sencilla de organizar tus gastos y asegurarte de que estás cubriendo tus bases sin dejar de disfrutar de la vida. Piensa en ello como en preparar tu comida favorita. Necesitas los ingredientes correctos en las proporciones adecuadas para que todo salga delicioso. El punto 18 es el presupuesto estacional. Ajusta tu presupuesto para diferentes temporadas del año. Por ejemplo, quizás necesites más dinero para calefacción en invierno o para actividades de verano. Es como cambiar tu guardarropa según la estación. Tu presupuesto también necesita un cambio de ropa de vez en cuando. Esto te ayuda a estar preparado para esos gastos extra que vienen con cada temporada y evita que te tomen por sorpresa. En el punto 19 tenemos el presupuesto de proyectos específicos. Si tienes un proyecto grande en mente, como renovar tu casa o planificar un gran evento, crea un presupuesto detallado en Excel. Es como cuando planeas un viaje y haces una lista de todo lo que necesitas llevar. Al tener todos los gastos relacionados anotados, puedes ver dónde recortar y cómo maximizar tu dinero. Además, te da una sensación de control y dirección que puede ser muy satisfactoria. Finalmente, el vigésimo y último punto es el ahorro automático en cuenta secundaria. Configura una transferencia automática a una cuenta de ahorro que no uses regularmente. Es como tener un pequeño duende que secretamente va guardando dinero para ti. No lo ves. No lo tocas. Y luego, cuando lo necesitas, sorpresa. Hay un pequeño tesoro esperando por ti. Este método es excelente porque reduce la tentación de gastar el dinero, ya que está fuera de tu vista y de tu mente.